El término de máscara en realidad se deriva del árabe, significa bufón y la máscara tiene una condición que yo creo que es fantástica porque se utiliza prácticamente en todos los países del mundo, se utiliza en todas las culturas, hay propósitos que son de carnaval, de diversión, de rituales. Esta máscara tiene una especial connotación para mí porque fue la primera máscara que adquirí para hacer la colección en un viaje a Indonesia y entonces uno puede ver que aquí hay una mezcla de dientes humanos más unos dientes de animal. Ojos totalmente desorbitados, quiere llamar la atención y nuevamente aquí tenemos unos dientes probablemente de caninos. Entonces fíjense que tenemos máscaras de madera y muchos elementos también correspondientes a distintos tipos de animales, orejas muy grandes con sus aretes respectivos. Por ejemplo en algunas etnias en Colombia, uno pregunta al artesano cuál es el origen de las máscaras, cuál es el sentido de la máscara y en la medida en que haya mayor información y sea muy atractiva la máscara en términos de sus diversas funciones, pues las voy adquiriendo. Esta es una máscara africana, se conoce como una máscara Dan, es una de las piezas quizás más valiosas de la colección y esta máscara se utiliza en rituales religiosos, es una madera de ébano con facciones tremendamente finas que se ven y siempre los labios muy pronunciados hacia afuera. Aquí tenemos hueso, por ejemplo, pedazos de unos cachos de algún animal, probablemente de una pequeña gacela. Vamos a tener pelo de algunos animales, vamos a tener plumas y toda la connotación cultural que hay alrededor del uso de esas máscaras las hace francamente fascinantes. Él estuvo incluso vinculado a la Universidad de los Andes durante unos tres o cuatro años y él fue un gran estudioso de la cultura de Tierra Adentro, una colección realmente muy rica y muy interesante, especialmente de distintas etnias de Colombia. Pues para fortuna, diría yo, la colección de Chávez quedó completamente en mis manos y es parte de toda la colección íntegra que tenemos hoy en día.